¿Qué pasa, agro metalero? Mi nombre es Kaccha Valentine y soy diseñador del European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos, gente, a nuestro segundo programa de Euro News Metal. Bien, empezamos por Alemania con el grupo de menores de inglés. Metal, Burden of Life. Un álbum de Marquesís con Kero. Un álbum de Marquesís con Keroop. Bronos de Marquesís con Keroop. Me deducebilismo de Ar Razón. Uná��o de Marquesís con Keroop. Marquesís con Jason. Unapanito. 1 Desde una marca grupo de Black and Death Metal Samash cojo el álbum All Fire and Clipstone. Desde Alemania el grupo de Black Metal Samash cojo el álbum Nusitor. Desde Alemania el grupo de Black Death Metal Hardcore. Apoya a cojo el álbum Mulam Eskelta. Y desde Alemania el grupo de Black Metal Samash cojo el álbum Compasso Fibre. Tractor on the loose death you choose As we track you down You must disappear Now we are here The devil and the barcaneer You won't get far away My vision is revealed No need to hide from me Your soul is mine to steal All right my friends You're gonna do just what I say Strike to kill You will be on the butchers bill My rain is here again See the light as it rises high Y desde Alemania el grupo de Black and Death Metal Conquested Icox con el álbum Empire of the World. Blood and Precision Unrepeat Unrepeat Traumat Traumat Verde Elfes All in fear, nobody feels. En total europa de group death, Metal Claudio, con album Alphaz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!